Japón está sufriendo ahora mismo de un problema muy muy grave y es el exceso de turismo y esto está afectando hasta la paciencia de los mismos japoneses. Quedaos hasta el final porque en este vídeo os explico en detalle qué está pasando ahora mismo en Japón. Y si es la primera vez que pasas por el canal, mi nombre es Selly y llevo más de 16 años viviendo en Japón. Soy profesional turismo y es guía experta en Sake y en Sumo. Y ahora sí, comencemos. ¿Y qué es el término de over tourism que proviene del inglés? Exceso de turismo, literalmente, pero se refiere más bien a un estado de concentración extrema de turistas que tienen un gran impacto negativo en la vida cotidiana y el entorno natural de la gente local del país o la región. Atraer demasiados turistas, incluidos los turistas extranjeros, está denominado como contaminación turística. Una de las causas de este exceso de turismo que está sufriendo ahora mismo Japón se podría atribuir a lo que son las tres años de cierre que tuvo Japón durante la pandemia. Esto hizo que el turismo cayera en picado y que por ello, con la apertura del país en octubre del 2022 Japón llevara a cabo un plan de revitalizamiento del turismo en Japón y que eso hubiera causado un efecto negativo y que ahora mismo por ello está comenzando a ser un problema para muchísimos destinos turísticos en Japón. ¿Recordáis en el vídeo que hice anteriormente sobre las tarjetas de AISI, de transporte, que estaban súper escasos? Pues esa es una de las noticias que ya indica un poco que Japón está teniendo un poco de problemas con el turismo actual. Bueno, ¿y qué sucede cuando el exceso de turismo o sobre turismo se vuelve más severo? Pues bien, hay varios desafíos que este sobre turismo o exceso de turismo plantea el mismo destino turístico y en este caso hablando de Japón y ya se está empezando a ver aquí estos pequeños desafíos sobre todo a partir de abril de 2023 con la estación de los Teletos en Flor. En primer lugar, el impacto que tiene sobre la gente local que vive en esas regiones o zonas turísticas y se ve sobre todo en la congestión de los transportes públicos como son el bus o los trenes, como por ejemplo en Kyoto. Ahora mismo coger un bus en Kyoto es horrible para los vecinos, para la gente local que hay ahí. Luego también hay muchísima contaminación acústica y no solamente durante los periodos de días, sino también incluso de noche. Luego hay problemas de basura. En fin, muchísimos desafíos que acarrea este sobre exceso de turismo. Innumerables cosas pueden conducir a situaciones irreparables como son la contaminación del medio ambiente natural por poca educación, por no conocer cómo llevarse a cabo maneras para no ensuciar el medio ambiente. O también, que esto sí que es muy serio, chicos, y se está viendo muchísimo ahora mismo en Japón, el daño a los bienes culturales. Justo había una noticia hace poco de un niño de Canadá. La verdad, no entiendo. ¿Sentido común? Pero a ver, ¿dónde estaban esos padres? ¿No estaban vejeando al niño? Además, estos factores que acabo de comentar pueden también afectar a las experiencias de los viajeros, de vosotros mismos que venís a Japón a viajar y a disfrutar de vuestro viaje y experiencia. Como por ejemplo, puede ser tener calles sucias o autobuses abarrotados o no ser bienvenidos por los lugareños. También con el sobre exceso pues eso existe la provocación de que se disminuya el nivel de satisfacción del propio destino turístico e incluso que se degrade la valoración de ese destino. Aquí quiero comentar un par de ejemplos de cosas que están pasando actualmente y que quiero compartirlo con vosotros porque realmente os vais a quedar con la boca abierta. Para muchos de los que no lo sabéis, pues aprovechad para este vídeo que así os informáis de lo que está pasando ahora mismo. Tenemos por ejemplo, esto sí que realmente me sorprendió muchísimo, son el hecho de que los hoteles están teniendo un montón de maletas abandonadas en sus habitaciones, en sus hoteles, por culpa de que muchos de los huéspedes extranjeros que tienen estos hoteles, lo que hacen es que se les queda la maleta con la que vinieron aquí al país, muy pequeña, porque han comprado muchas cosas, se compra una maleta nueva y lo que hacen es dejar la maleta abandonada allí en el hotel, allí en la habitación del hotel. De verdad, a mí es que no se me ocurre dejar mi propia maleta abandonada en un hotel. Luego también el exceso de turismo lo que hace es aumentar mucho más la polución, ya se está viendo así como calles un poco más sucias o mucha más basura en muchas zonas rurales que están cerca de que son destinos turísticos como Kioto o ciudades alrededores de Tokio. Luego los transportes públicos, como he comentado anteriormente el bus de Kioto está ultra congestionado, o sea hay realmente muchísimas colas para coger el bus los mismos locales que tienen que ir a trabajar o vuelven del trabajo o bien tienen que hacer cosas de su vida diaria, no pueden utilizar normalmente el servicio del bus porque está abarrotadísimo de turistas extranjeros. Luego también se está viendo que hay muchos extranjeros que están traspasando las viviendas privadas para conseguir una foto de o para ver más de cerca en lo que sea y vamos, ahí realmente están que trinan los japoneses ahora mismo. Luego otro problema muy reciente que además hace poquito que lo leí fue la semana pasada en un destino turístico aquí en Japón bastante popular justo que alrededor tienen unos baños de estilo japonés y los baños de estilo japonés no son de estos que son automáticos sino de esos que son en el suelo y antiguos y tienen una manera especial de utilizarse. Los japoneses están acostumbrados pero los extranjeros no tienen idea. Entonces claro al no tener idea cómo funcionan estos baños japoneses y además probablemente es posible que no hay ninguna instrucción en inglés de cómo se utiliza pues se lo utilizan al revés y empiezan a defecar en el lado que no corresponde. Tengo que añadir que Japón no está preparado en absoluto para una llegada masiva de turistas. Bueno se ha notado especialmente en los últimos años que uno de los factores que podrían haber sido los causantes de esta llegada en masa de turistas que son las redes sociales con fotografías así súper atractivas y post que son súper llamativos lo que ha causado una demanda muy grande para entrar aquí a Japón y viajar por el país. Y se ha notado muchísimo la gran demanda turística que ha habido desde comienzos de este año y sobre todo donde marcó el gran hito de una gran explosión de turismo en Japón de extranjeros fue con el Sakura con la primavera viendo las flores del Sakura. Lo entiendo y es que Sakura es precioso. Por cierto tengo un vídeo que he hecho recientemente sobre cuándo venir y cuándo no venir a Japón. Echad un vistazo aquí en el siguiente enlace sobre todo para aquellos que estáis pensando o planeando vuestro futuro de viaje a Japón. ¿Cuáles serían estas contramedidas y remedios para aligerar un poquito el turismo excesivo que hay actualmente en Japón? Vamos a verlo. La primera medida sería limitar la entrada y el tráfico de turistas extranjeros. ¿Y cómo funciona? Pues al establecer ciertas restricciones para acceder a los lugares turísticos los gobiernos locales pueden controlar directamente la cantidad de turistas. Con esta medida lo que se evitaría sería esta situación de exceso de capacidad y mejoraría también la habitabilidad de los lugareños. Sin embargo, es importante entender que los turistas pueden llevarse una mala impresión debido a las dificultades para hacer las reservas y las restricciones a actividades gratuitas. Por cierto, ¿recordáis que hice un vídeo sobre el aumento de los precios considerablemente del Gear Pass? Pues bien, este se puede decir que es una de las medidas tomadas por el gobierno japonés. Otra de las medidas que el gobierno está planteándose es simplemente redirigir este flujo turístico a otras zonas que no son tan famosas, evitando así que las zonas más populares se congestionen rápidamente. Lo que hay que decir que ahora están promoviendo más el turismo por zonas que no son tan tan populares como Tokyo, Kyoto y Nara. Yo esta medida sí que me sumo, me parece genial que puedan promocionar otros lugares. Japón no es sólo Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara y cualquier otro destino que esté dentro de la Golden Route. Tenéis que explorar chicos, tenéis que ver Japón. Está bien ir a viajar a Kyoto, Osaka, Tokyo, Nara, pero os animo desde aquí a explorar más Japón. Otra de las medidas que está planteándose el gobierno es introducir impuestos al alojamiento, impuestos a lo que son los 11, impuestos a este tipo de establecimientos turísticos y con estos impuestos pues aprovechar y reutilizarlos para dar más soporte para extranjeros como dar más idiomas aparte del inglés y hacer mejoras a las infraestructuras turísticas. No me parece mala idea pero hay que mirar hasta qué punto van a inflar los precios y no sé si vosotros estaréis demasiado contentos con que haya un aumento de impuestos en todo. Otra de las medidas interesantes que propone el gobierno es promocionar el turismo de manos libres. ¿Qué significa esto? Normalmente muchos viajeros que vienen aquí a Japón tienen un montón de equipajes, traen muchísimo equipaje y lo que hace es que acumuló mucho espacio en trenes y autobuses lo que provoca una congestión en el transporte y entonces esto sí que repercute a la gente que vive allí a diario y lo que propone es simplemente viajar con menos equipaje. Luego también el gobierno estaba comentando de crear un sistema para informarte en todo momento y al tiempo de esos sitios en los que se congestionan mucha gente y así tienes una información de antemano de cómo está esa área de congestionada para luego decidir tú si ir o no ir. Bueno habrá que ver cómo se desarrollan estas propuestas del gobierno y en los próximos meses qué cambios va a haber. Tengamos los ojos bien abiertos. ¿Y vosotros qué opináis sobre todo esto? ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Qué ideas tendríais que podríais aportar a este gran problema que Japón se está afrontando ahora? Dejadme acá abajo vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras ideas que os leo. Y si os ha gustado este vídeo dale al like y si queréis más contenido como éste suscribíos y nos vemos en otro vídeo más de Benkeli en muy breve con más experiencias y un poquito más de Japón. ¡Jane!